la verdad alejo es el menos indicado para hablar de palabra y valores me da pena por omega y más por campañista pero me dio risa verlo a alejo indignado cuando le clavo el puñal a su propio equipo qué satisfacción ver a gaspar y alejo hablando como si ellos son las mejores personas del desafío alejo hablando de lealtad y no sabe el verdadero significado de esta palabra la humildad del señor arcadio se ve que tiene un corazón puro merecía su premio y por ende se arrastró ese castigo omega prefería sacrificar a kratos con el chaleco antes que perder la plata y todavía dicen que no es eso sino lealtad alejo sobre todo jan arcadio sin querer dio un giro de 360 al juego cuando ya todo parecía estar más que claro con beta y omega pues tenga alejo y su rabia que según no es por el dinero hablando de valores de judas y demás parece no recordar a obrado mal y jugado sucio al colocar al asador a sus compañeros la vida no perdona todo se regresa bofetaba directa para alejo gaspar y en especial luisa donde sus protegidos y queridos betas le apuñalan la espalda qué fresquito nada más satisfactorio que haya sido glock quien se comiera con papas esa vaciada tan buena y verla con la voz suavecita de cabeza agachada y sin poder hablar en pro de su equipo jajajaja que pasó con la perrito pinche sólo para discutir con los de su propio equipo sirve sírvase un trago alexander kevin está engañado fuertemente cree que hay vínculos en esta competencia debe aterrizar la misma darlin y valentina lo tiraron al asador de primeras el protegido también lleva del bulto a todas estas con cuentas claras y todo lo que va hasta el día de hoy la supuesta alianza no sirvió de un carajo omega ganó todo y aún así comió castigo y perdió dos mujeres alfa perdió a francisco el cual regreso y encima marlón salió expulsado campanita enchalecado versus joyfer santiago y kevin prácticamente con un pie afuera más por su autoestima y si fuera colmo de los 160 palos que tenían les quitan 80 y quien se los quita fue el mismo bet excelente jugada los de omega creen que nadie los puede tocar literal cualquier chaleco o castigo que les manden venga del equipo que sea se llenan de rabia desde que alguien se inscribe en el desafío tiene claro que es un juego pero ellos todos se lo toman personal y no hablo por este capítulo durante todo el desafío he notado eso ya me tienen aburrida y más gaspar me da risa cuando luisa dice que es dinero que se han guerreado porque si se lo ganaron por mérito propio pero lastimosamente era un castigo que había que cumplirse estoy segura que si el castigo lo hubiera mandado alfa hubieran hecho rabieta igual creería que si joifer hubiera aceptado el bono el equipo no lo hubiera juzgado ya que él es uno de los que más necesita esas cosas x la abuelita y que saben la historia de vida de ellos alejandro es lo peor del desafío al menos las chicas de alfa se la montan a santi de frente glock y carol se pelean de frente pero alejandro es un trafuga hipócrita y egocéntrico que no le importa pasar por encima de los demás lo peor es que se muestre como un líder es un falso líder lo peor del desafío natalia ha hablado de santiago como si ella muy buena en las pruebas al menos esos dos se prueban ella pasa acostada en su plan de acosadora pero en algo es buena en botar veneno la lengua no le falla alejo defendiendo más a kevin que a los de su equipo eso no es de capitanes medaria un fresquino que en la fusión si llega lo termine sacando kevin para que le salga el tiro por la culata vieron la cara de alejo cuando le ponen el chaleco a campanita es una cara como entre satisfacción hipocresía y miedo lo que pasa con alejo es que él está asustado y como ve que en ningún box ha destacado santiago lo hizo ex excelente y ahí si no se llenaron la boca felicitándolo así como lo hacen todo el tiempo con el mojón de kevin caroline haciendol ganar a beta en varios juegos ya y la tonta de darlin protegiendo a la globe que no ha hecho sino estorbar santi compensa la falta de velocidad y concentración con precisión y puntería la hipocresía que manejan dickson y natalia sorprenden cada día más lo de alejo como estratega me sacó el sombrero por el hecho de valores o lealtad capaz se me cayó alejo está tan seguro de sus grandiosas cualidades que ha pactado hasta con los senadores para que lo ayuden a llegar a la fusión joyfer demostrando que es un buen ser humano mapi a pesar de su estatura hizo más puntos en su equipo hércules hablando sabiamente en mi opinión el chaleco debió ser kratos que no ha destacado en nada en cambio campanita le ha dado triunfos a su equipo mal de alejo pedir chaleco para campanita eso debe ser decisión del equipo ganador únicamente y de natalia ps sigue sin haber nada bueno que decir de ella omega es una bomba de tiempo y el que va a explotar va a ser kratos al notar la hipocresía de sus supuestos compañeros alejo renzo y hasta luisa usan su astucia para evadir el chaleco sólo eso demuestra que les aterra ir a muerte viendo beta celebrar naut que sólo darling es original de ese equipo los otros eran dos de alfa y una de gama caroline a la calladita destaca más y más se mantiene como una de mis favoritas la mata de la falsedad de hipocresía dickson y natalia chismean y critican todo y a todos santi un caballero en toda la extensión de la palabra las chicas de su equipo tratando de sonsacarlo y el nada que entró en su juego buena esa santi y en medio de tanta falsedad de hipocresía se levanta la figura sencilla y humilde de joyfer pudo pensar en él pero decidió por su equipo él junto a otros poquitos son la luz al final del túnel con respecto a la honestidad alejo como siempre lo he dicho junto con luisa son lo más doble moral e hipócrita de este desafío que triste por campanita que la decisión del chaleco se haya basado en que su propio equipo lo pidió alejo no me sorprende que sea así ese traiciona hasta su abuela y mapi la gran persona haciéndose la que no rompe un plato hablando mal de santiago cuando él lo que ha hecho es cupollarlas no sé cómo hacen para destilar tanto veneno en esta ocasión natalia y dickson que falta de respeto gozar a beta porque agradecen a dios y luego les callaron la boca cuando les dejaron la sala mientras que ellos por eso es mejor no contarle las cosas personales a nadie mire luisa campanita le abrió el corazón y le contó y ella va y lo echa al agua con los demás creo que es la primera vez que beta gana en el box rojo y lo hicieron genial muy bien ganado por ellos arando sigue brillando con los propia su tranquilidad y agilidad fueron claves carolín cada día creciendo más positivamente y consolidándose como una mujer muy fuerte en el lado de las niñas ella junto con mapi fueron las mejores darlin estuvo cerca de hacer un punto creo que la estatura la perjudicó un poco sin embargo destaco su gran esfuerzo santi demostrando buena puntería con los balones me alegro verlo feliz y disfrutando nuestro vídeo de desafío terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós